Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. Bajas ventas en carnes en mercado de Jonuta. Locatarios del mercado público contado Ceballos Cámara coincidieron en reportar que las ventas están regulares y bajas en este último día del mes de diciembre y del año 2021. Exhortan a evitar la quema de petardos. En estas fiestas de fin de año, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón, exhortó a los padres de familia a que eviten la compra y quema de cualquier tipo de pirotecnia o petardo, ya que pueden poner en peligro la integridad física o la salud de los niños. 5.000 emergencias en 2021. El director del Sistema Estatal de Urgencias, Pedro Pablo Ucchi, reportó que este año se recibieron más de 5.000 llamadas de emergencias, lo que refleja un incremento importante, tomando en cuenta que para 2019 fueron 2.000 y en 2020 cerca de 3.000. 16 muertes maternas en 2021. En este año se registraron 16 muertes maternas en Tabasco, las cuales pueden ser durante o después del parto. Cabe recordar que de acuerdo con las autoridades sanitarias, las principales causas de muertes maternas son COVID-19 confirmado o bajo sospecha, los trastornos hipertensivos que afectan el embarazo y la hemorragia obstétrica. Sistema Informativo Tabasco presentó el resumen del día.